¡Largaron el premio Potro Rice! Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 3, Star Haley, luchando con el 2, Román Lula. En la tercera ubicación corre abierta el 8, Luna Dicerdeña por dentro el 4, Monada Price y abierta, viene avanzando el 10, Insieme. Encontraron ya el codo, como puntera lo hace la competidora número 2, Román Lula. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Star Haley, tercer lugar por el lado exterior para el 8, Luna Dicerdeña, cuarta posición para el 10, Insieme. En la quinta ubicación corre el 4, Monada Price, que precede por medio cuerpo al 9, Lucky My Way, que gana terreno. Por dentro quedó la competidora número 1, Start Gona. Están enfrentando ya el poste marcatorio de los 600 metros en la punta, lo hace el 3, Star Haley, con dos cuerpos de ventaja. Con la competidora número 2, Román Lula, están volcando el codo, pisan la recta final. Últimos 450 metros de carrera el 2, Román Lula como puntera, manteniendo ventaja sobre el 3, Star Haley. Abierta corre el 1, Star Gona por el centro de la pista, el 8, Luna Dicerdeña, en larga carga. Lo vienen haciendo el 4, Monada Price, últimos 250 metros, abierta el 1, Star Gona domina. Saca ventaja sobre el 2, Román Lula, quedó tercera del 3, Star Haley. Faltan ya 50 para el disco, se impone el 1, Start Gona con Luciano Cabrera. Clara ventaja sobre el número 3, Star Haley. La tercera ubicación para el 8, Luna Dicerdeña. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.